¿Cachas de sellidor? ¿Cachas de nylon? ¿Cuál es la mejor opción? Después de la intro. Amigos de YouTube, bienvenidos una vez más al canal de FrankVicio92. En el video de hoy vamos a debatir sobre qué material es mejor para las cachas de una navaja suiza. Ahora, ¿el sellidor o el nylon? Porque surgió un pequeño detalle que me ocurrió hace mucho tiempo y quiero compartírselo con ustedes. El sellidor, que lo vemos por ejemplo en esta navaja, esta y las otras, es el material más común con el que vemos a las navajas suizas de 58 milímetros, en las victorinos, digamos, clásicas de toda la vida, de 58 hasta 91 milímetros. Porque en la medida de 93 solo están disponibles en Allox y las navajas viejas, viejas de 108 milímetros de la edición Safari, que ya quedó descontinuada, eran de nylon, si no me equivoco. Sí, de nylon, sí, de nylon, pero como no están ya disponibles, no las incluimos porque de todas formas no tengo ninguna para mostrarles. Pero en las de 111 milímetros, como es en este caso, no todas, pero la enorme mayoría usan cachas de nylon. Vamos a empezar por el sellidor. El sellidor es un compuesto parecido a un plástico llamado celuloide. No tengo muy bien la data de cómo es el material, pero se siente como si fuera un plástico. Y lo que me gusta del sellidor es el brillo, el brillo característico que da cuando está nuevo. Bueno, esta es una navaja que tiene ya su buen tiempo de uso. La cacha trasera está... brilla, pero no tanto como cuando estaba de serie. Mientras que la de adelante un poco... brilla un poco más. Mientras que en la de nylon no brilla nada. Apenas un pequeño resplandor de luz, pero nada más. No brilla nada. Lo encontramos en esta navaja y la encontramos en esta otra. Otra ventaja de las cachas de sellidor, bueno, que en esta ocasión solo se puede aplicar en las navajas de 91 milímetros, es que podemos cambiar la cacha trasera normal, que sería esta, por una cacha tipo Swisschamp, como es esta. Que tiene dos huecos, que acá tengo una sin usar. Tiene dos huecos, porque una es para poner el palillo y el otro hueco es para poner el bolígrafo. Y de esa forma extendemos la cantidad de funciones en una navaja y ganamos más funciones. Eso solo se puede aplicar en las navajas de 91 milímetros, porque en las de 84, como es por ejemplo en esta, no se puede. Bueno, esta es una edición publicitaria vieja. ¿Veis? No se puede. Bueno, eso por el tema de ventajas. Pero vamos a hablar de un problema serio que tienen las navajas de sellidor que las de nylon no. Y es que las cachas de sellidor son frágiles. Se rompen cuando sufre un impacto bastante alto y encima sobre una superficie áspera. Como voy a mostrarles en un par de fotos donde se me cayó una de mis navajas, se las voy a mostrar ahora a continuación. Si bien la navaja que se me cayó allí fue esta, que es la Waiter Ecoline, que es de cachas de nylon, tengo que comentarles de que cuando yo adquirí esta navaja, que es una Swiss Champ, a las pocas semanas, no sé, tal vez dos semanas de haberla adquirido, se me cayó en el piso. Si bien cayó sobre un piso liso, sin rugosidad, pero al caerse y al ser una navaja pesada, con bastante peso, le pasó esto. Como recordarán, esta cacha es la que llevaba la Swiss Champ de origen y se la tuve que cambiar porque observen, se rompió acá y se rompió acá sobre todo. Al principio solo sufrió una pequeña grieta, aquí, y después con el tiempo, acá se terminó por romper. Si recordarán, en un video, que luego de que el Yeti me haya enviado un paquete con recambios de Victorinox, hice un video en la que justamente le cambiaba la cacha original de la Swiss Champ por una nueva y otras cosas más. Abajo en la descripción dejo el link de ese video. Bueno, como pueden observar, se rompió. Mientras que esta navaja, que es la Waiter Ecoline, que uso los fines de semana y festivos, se me cayó justo en ese piso áspero que mostré en imágenes, y no sé si se va a poder notar. A ver, vamos a hacer un acercamiento. Tal vez no se note, eh. Ahí, creo que ven como si fuera un puntito. Un hundimiento. Bueno, ahí fue donde impactó la navaja cuando cayó sobre ese suelo áspero. Como pueden observar, apenas sufrió un pequeño golpecito, y con una lija al agua, incluso seca, sin necesidad de mojarla, le pasé un poquito, y el pequeño daño que tuvo, lo pude eliminar. Pues pude solucionarlo. Para que vean qué resistente que son las cachas de nylon, que si hubiera sido esta navaja de sellidor, lo más probable es que termine como esto. Así. Con esta rotura. Bueno, empezaría siendo una grieta, pero después con el tiempo, esa grieta termina rompiendo un pedazo. Por eso, las cachas de sellidor son muy, muy delicadas. Les recomiendo a quienes tengan cachas de sellidor, que tengan mucho cuidado que no se les caiga sobre una superficie áspera, como, por ejemplo, una superficie empedrada, porque lo más probable es que se termine rompiendo un pedazo de la cacha. Por eso es que en este modelo de navaja, esta waiter, yo la busqué con cachas de nylon, que sería la versión Ecoline, porque justamente eso, puede resistir los rayones de la llave o cualquier otro elemento que tenga en los bolsillos, y a su vez, en caso de que se me caiga, puedo asegurarme que no va a sufrir roturas. Las cachas de nylon, si bien son resistentes, también tienen su lado negativo. Bueno, en este caso, es una navaja de 84 milímetros, y en ningún caso de 84 puede hacersele, digamos, un tuneo. El tuneo se refiere a ponerle una cacha trasera tipo switch-amp para extender la cantidad de funciones. Bueno, en las de 84 milímetros, eso no se puede. No se le puede cambiar la cacha trasera por una que tenga dos huecos, porque nunca existió. Otro inconveniente de las cachas de nylon es que son resbaladizas. No tiene tan buen agarre como uno piensa. Alguno me ha comentado que como tiene un poquitito de textura, es fácil de agarrarse. No, no es fácil. Es resbaladizo. De hecho, la razón por la cual se me cayó la navaja al suelo es porque se me resbaló de los dedos. Lo tenía un poquitito sudoroso y se me resbaló. Ese es un inconveniente de las cachas de nylon, que no tienen buen agarre. Otro inconveniente es que en las cachas de nylon, por lo menos en las Ecoline, que son las navajas económicas de los 90 para acá, tiene este detalle. No le han puesto el logo de la marca, que sería una incrustación metálica como este, por ejemplo, sino que sería un dibujo termograbado con láser que después le aplicaron una cierta pintura y, como se puede observar, más o menos ahí en la oscuridad, empieza ya a borrarse con el tiempo y el uso. Esta navaja es del año pasado. No me acuerdo muy bien cuándo la conseguí, pero tal vez por mitad de año la he conseguido. Y fíjense. Ya empieza a borrarse el logo. Una cosa que quiero añadirles es a la hora de cambiar las cachas, ya sea de nylon, pasarla a sellidor o sellidor a nylon o cualquier otro material. Les recomiendo que tengan mucho cuidado. No usen las cachas, para así decirlo, viejas, viejas entre comillas, porque a no ser que les vayas a sellarlo con, no sé, algún pegamento epoxi o algún otro pegamento fuerte, No recomiendo usar cachas, digamos, reutilizables por el hecho de que cuando se presiona, a ver, se los voy a mostrar para que sepan, cuando usted coloca la cacha sobre los remaches de la carrocería de la navaja, los remaches encajan sobre estos huecos que vienen acá y estos huecos hay que ponerlos a presión. En la fábrica Victorinox tienen ellos una prensa especializada para eso, está a la medida y todo, pero de manera casera nos toca, o en una prensa de banco o con pico del oro o algún otro método que haya por ahí y los remaches presionan, presionan los huecos para que encaje y quede ajustado y esos huecos que están acá expanden, se agrandan un poco para que encajen justo con el remache. ¿Qué sucede? Cuando levantamos y hacemos paranca para sacar las cachas de la navaja, esos huecos ya tienen la expansión de serie, para así decirlo, hecho por los remaches y cuando quieres colocárselo a otra navaja va a sentir que tiene como holguras. Cuando usted hace la prueba golpeando con el nudillo, así, va a sentir como si fuera un sonido, como si fuera que la cacha no está bien instalada. Podemos verla, por ejemplo, en este modelo. Se siente como si fuera que está con un poco de holguras. Nada que ver, por ejemplo, en este caso. ¿Ven? ¿Sintieron ese ruido? Nada que ver con este. Por ejemplo, acá. De hecho, incluso haga la prueba haciendo esto. Girando un poco la... Girando, perdón. Quiero decir, moviendo un poco las cachas de un lado a otro. Ahora parece que está encajado, pero hay modelos de navajas viejas, usadas, mejor dicho, que pueden tener ese problema, que la cacha no está bien puesta y empieza a tener holguras. Como les dije, yo les recomiendo que no usen las cachas viejas para ponérsela a otra navaja, a no ser que usted le vaya a poner algún pegamento tipo epoxi o algo parecido para que quede bien fijo en su lugar y que es un cambio permanente, que no lo va a reutilizar por mucho tiempo. Porque una navaja cuyas cachas, si bien pueden estar bien puestas, pero si tienen holguras, no es muy segura de manipularla porque parece que en cualquier momento se sale la cacha de la navaja. Por eso hay una pequeña advertencia que les quiero decir, que tengan cuidado por eso. Bueno amigos, el resumen, ¿qué prefieren ustedes? Cachas de sellidor, que son unas cachas frágiles y sufren un golpe y sufren una rotura como esta, así, aunque pueda tunearla y cambiarle la cacha trasera por una como esta, una de 91 milímetros, o prefieren las cachas de nylon, que son un poco resbaladizas, pero que cuando sufran un impacto no van a tener este problema de aquí. En la caja de comentarios, díganme qué material prefieren, sellidor o nylon. En mi caso, en buena parte prefiero el nylon, porque sufrir una caída sobre una superficie algo áspera provoca también un susto grande y una angustia si fuese un material frágil que se rompería fácil, como este. A pesar de que es resbaladizo, lo prefiero así, entre otras cosas, porque también resisten los rayones. No es como el sellidor, que si bien parece que no pasó nada, pero si lo miramos más detalladamente, puede tener rayones ocasionados por las llaves, las monedas o algún otro elemento que tengamos en los bolsillos. Nada más por hoy amigos, espero que les haya gustado el video, los invito a que se suscriban a mi canal y nos vemos en un próximo video. Yo soy FranVicio92 y nos vemos la próxima. Chau.